También les quiero recomendar que tengan mucho cuidado cuando se hagan un tratamiento en el cabello e igual tratamiento pestaña u otro tipo de trabajo que dicen ay con un curso que ya hice ya se sienten como que ya están muy capacitados, no, hay que ver, para hacer un tratamiento en el cabello como eso ahorita que son anoplastia, botox, todo eso, el japonés, hay que saber, hay que conocer primero el cabello y eso sí les recomiendo mucho que las personas no se dejen llevar por la, porque ay que fulana ya hizo un curso de una semana hay que, ya le tengo la confianza de ponerle la cabellera, verdad, no, aquí yo se lo digo porque yo he tenido muchas clientas que han venido con el problema del cabello muy, muy dañado y que se han ido a hacer tratamientos y pues esa persona no tiene ni siquiera el conocimiento de lo que es, que vienen ya de otro, de otro lugar, sí aquí nos han llegado muchos cabellos, y sí, ahora hay mucha gente que tiene fama pero realmente no conocemos su trabajo, no, no conoces, tú ya tienes 20 años aquí, yo ya tengo 20 años aquí ya la gente ya te conoce, ha comprobado, así es, y para hacer un tratamiento, porque hay nuevas o un trabajo de color, tienes que conocer muy bien el cabello, no nada más con un curso que ya tomaste de una semana o dos, tres días, hay que tratar muy bien ese cabello, porque yo les platico esto porque aquí me han llegado a mí muchos, muchos cabellos muy dañados, que porque se han hecho un curso, un tratamiento en otros lugares, y esa persona ni siquiera tiene conocimiento de lo que es un cabello de colorado o sea que tú has pagado el error de aquella persona y la verdad, a veces hasta tristeza me da de ver a las personas, aparte que pagan un liderazgo por esos tratamientos y que no les queden, pero porque esa persona pues en sí no tiene ni conocimiento de lo que es tratar un cabello eso sí, yo les encargo mucho que no se dejen llevar por esas personas que hay, que dicen yo ya tomé un curso, ya te puedo hacer esto, porque después vienen las consecuencias que a veces es muy grave el cabello, explicabas que es muy delicado muy delicado, la verdad sí, las decoloraciones también son muy delicadas hay que ir con personas que en realidad pues tengan mucho conocimiento porque la verdad el decolorar un cabello o el hacer un tratamiento en un cabello si es delicado, verdad, y pues yo les doy ese tip para las personas que no tienen conocimiento todo lo que es un tratamiento, vayan con personas que en realidad sepan a tratar un cabello y después hacer un tratamiento, verdad son los productos que una parte de verdad tenía ya las líneas de productos que yo uso vamos a ver las marcas hay hasta juguetes son unas cuantas, manejo varias líneas de productos, verdad Trabana, NBC, Arel, Evolution también a Avina, pero pues ahorita ya se ve ahí un poco solo porque ya sé, estoy en temporada donde he vendido, vendido mucho, mucho producto, verdad pero puro producto de calidad y la verdad pues son marcas muy reconocidas pero sí, aquí las encuentran garantizadas en precios más accesibles también pues para las posibilidades de la gente, verdad del bolsillo, para todo tipo de de economía de la gente, verdad porque a veces sí también en eso también les quiero recalcar un poquito que hay gente que abusa también hasta en esto en venderles producto muchas veces que ni necesita el cabello y con tal de sacarlo les dicen, no, pues tienes que usar y les, yo, a mí me ha tocado aquí por eso lo digo, de que bien ay mira, estoy usando hasta cinco productos no es necesario con un solo tratamiento hidratante y si ya se hicieron un tratamiento de, de para el cabello yo sí les recomiendo uno sin sal, verdad pero yo aquí, por ejemplo tengo una queratina que con el solo esa que se la pongan después del baño pues ya el cabello queda hidratado pero sí hay mucha gente que se aproveche hasta cinco productos les les venden y eso pues a mí se me hace así cuando me preguntan les digo, pero pues para qué hay veces que vienen dos que son para lo mismo o sea todo eso es muy importante yo les doy estos tips porque muchas veces pues las clientas ustedes no saben, verdad pero hay que tener mucho mucho cuidado con lo que compran también soy Oralia los espero aquí en calle Morelos mi estética se llama Oralia y les tendría mucho gusto que pudieran venir algún día para que conozcan mi trabajo y pues porque hay unos que no conocen mi trabajo sí, hay mucha gente aparte que tienen muchos clientes sí, sí, bendito Dios tengo muchos clientes vienen gente de Espinapa tengo clientes de Mazatlán gracias a Dios de varias partes de aquí de los pueblos de Rosario y pues les agradezco agradecido con todos mis clientes y esperemos que sigan aquí conmigo verdad mi horario es de 10 a 2 de la tarde salgo a comer regreso a las 3 y cierro a las 7, 8 de la noche depende de lunes de lunes a sábado descaso los domingos pero aquí estoy trabajando todos los días desde hace 20 años desde hace 20 años bendito Dios estética estética Oralia gracias gracias